Necesitan personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo, y, ustedes que son, buenos y raros, vamos, habrá un paso para el malo, hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino Soy de barrio, como todo un warrior, cargo mi rosario, pa' que Diosito me cuide y me proteja siempre a diario, ya son varios años los que me respaldan ese, porque destrojo el paño todos los días me topo en gruesas, no empieces, porque yo no respondo me he metido en muchos problemas, pero nunca me escondo, aunque el pedo esté cachondo me vale, eh, nací en un barrio donde crece y rodeado de criminales mis padres me preguntan que por qué soy así, pues no más guachen en el barrio donde nací que sí, sí, yo sé que la vidorita está gacha, te montan un kilo si te tuercen con una vacha y guacha, el pedo aquí es ponerse en lucha, que nunca me de pa' abajo y siempre seguiré en la lucha, porque hay gente que me quiere y gente que me envidia es mucha si no te gustan mis canciones pa' que las escuches yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga directo desde Monterrey, Nuevo León, yo si te mato no me ando con chingaderas cabrón yo ya perdí el corazón, cual fue la pinche razón, que desde bien murrí yo estoy perdido en la drogadicción el norte, lo represento, vomito entre el peligro en las calles, yo aprendí a caminar solito yo no necesito de andar abriendo el hocico, mejor a ti te lo cierro y que me perdone Diosito que el diablo anda suelto, dispuesto, pa' soltar el fierro y pa' dejar a dos, tres muertos Simón, porque no tenemos corazón, es muy fácil pa' nosotros mandarlos para el panteón Bájale, bájale, porque somos de barrio y si quieres un tiro pásale Bájale, bájale, y no se crea muy verga, le doy un consejo, cáigale Soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga Que siga Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga